americano que te gusta de todo te gusta ese gallo vamos a comenzar con que te nació a ti ese ese lo criaste tu aquí y ese viste tu ese lo viste tu filmar 5 el último te trataron de hacer una trampa que te tiraron un gallo blanco te buscaron un gallo blanco Joel amiguito tuyo no no déjalo de ahí para acá yo no amigo tuyo no ya tú ya tú eres un amigo déjalo ahí déjalo ahí amigo este es el 4010 el hijo del 3022 de mi hermano Juan Méndez en la 525 con la gallina 1155 asesina ese gallo papi nos hizo buscar a nosotros por todos los lados que era lo que tenía todavía yo no he visto otro gallo que pelea con muy peleas un gallo un gallo que era difícil darle el patrón de moca dice esto no es el patrón de moca y yo salí yo no soy un aguajero pero no y usted sabe quién soy yo usted no sabe quién soy yo yo soy de América pero tú estabas pasando ahorita por ese rejón y nada más con verlo tú dijiste ese gallo bonito es bien hecho es fenotipo las plumas bonitas y cuando uno se mete ese gallo que tú lo ves con otro gallo también tú lo ves tú lo ves que tú no te encuentras chiquito tú no te encuentras chiquito porque es que ella hace que ella hace ponlo ahí ponlo ahí el 4010 gallo nacido en gallo Américo que ya dio hijo ya ya dio hijo que hicieron algo ahora mismo ese gallo favorito de todos los muchachos no te encuentras chiquito no te encuentras chiquito no te encuentras chiquito chiquito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!